Con el motivo de celebrar los cincuenta y seis aniversarios de creación política de nuestro distrito, la Municipalidad de Amarcona presenta El primer concurso de marinera norteña para este primero de mayo en el Club Las Cominas En las siguientes categorías, de cuatro a ocho años, de nueve a trece años, de catorce a diecisiete años y libre adulto Las inscripciones y base de los concursos se están haciendo en la Oficina de Servicios Sociales de la Municipalidad de Amarcona Esperamos contar con tu participación en este primer concurso de marinera norteña